Hola, bienvenido, yo soy Marivi González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal con decoupage y cáscara de huevo. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Esta es la botella que vamos a reciclar en este trabajo. Para ello vamos a necesitar cáscara de huevo como esta, que la he molido muy finita. También vamos a necesitar cola blanca o cola de carpintero y un pincel. Voy a aplicar la cola blanca con el pincel en la mitad superior de la botella. Voy a pintar con la cola blanca toda la zona del cuello de la botella hacia abajo. Una vez la haya cubierto por completo con una capa de cola, voy a espolvolearla con los trocitos de cáscara de huevo. Por todas las partes para que se quede toda la cola con trocitos de cáscara pegada. Y cuando haya cubierto toda la zona esta con cáscara de huevo, la voy a dejar secar. Os debe quedar algo así como me ha quedado. Una vez seca la capa de cáscara de huevo, vamos a aplicar otra capa de cola blanca diluida con un poquito de agua por encima de la cáscara de huevo. Para terminar de pegarla y que se quede bien sujeta. Pintamos toda la zona y después la vamos a dejar secar. Ya se ha secado la cáscara de huevo y ahora vamos a pintar toda esa zona con la pintura Chalky Finish o pintura a la tiza de American Deco Art en color estima. Ya se ha secado la cáscara de huevo y ahora vamos a pintar toda la cáscara de huevo y ahora vamos a pintar toda la cáscara de huevo. Ya se ha secado la pintura, ahora vamos a pintar la parte de abajo con la pintura a la tiza, Chalky Finish y American Deco Art en color siempre. Aplicamos un par de capas y después lo vamos a dejar secar. Para el decoupage vamos a utilizar esta bonita servilleta de búhos y la vamos a recortar con un pincel humedecido con agua. De esta forma el corte no queda completamente uniforme y vamos rompiendo por donde vamos pasando el pincel humedecido. También quitaremos las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya tengo recortada la servilleta y ahora vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art para hacer el decoupage. Coloco la servilleta en su sitio y con el pegamento vamos a pegar la servilleta sobre la botella. Aplico el pegamento con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma y poco a poco voy a ir pegando la servilleta como veis con pinceladas largas y con un pincel ancho y plano. Pego el dibujo por la parte delantera de la botella y después voy a pegar el mismo dibujo por la cara trasera de la botella. El sobrante de la servilleta lo voy a eliminar con una tijera y después voy a meter... Ya he cubierto la botella con el decoupage y ahora la vamos a dejar secar. Con la pintura acrílica de American Deco Art blanco de titanio vamos a cubrir todas las zonas blancas que no ha tapado la servilleta. Te recuerdo que tengo un nuevo canal de manualidades y que tienes el enlace arriba en la esquina de tu pantalla. Suscríbete y marca la campanita ya que subo vídeos nuevos cada semana y no quiero que te pierdas ninguno. Ya se ha secado la pintura y ahora como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 Gracias.